Es que estoy seguro que yo no perdí, porque no fui el... El chiste es que lo prometido es deuda y estamos en traje de baño porque perdí. Y la escalona está siendo media mensa, porque no está aquí. La escalona no está aquí. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vueltecita! ¿Una vueltecita? ¡Vueltecita! ¡Ahí ya! ¡Por ella no se me va a... Ok. Oye, escalona no va a... ¡Memito! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Bien, muchísimas gracias, pues ya también me voy a poner con ustedes en playa. ¡Ay! Ok. Muy bien, obviamente estamos... Es el Día del Niño, así es que vamos a hacer algo divertido, una rutina en resorte. ¿Ok? ¿Lista? Ay, estoy como... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Short? ¿No están así? ¿Por qué? Ponemos la hoja de rodillas. ¿Méteme para atrás? ¡Claro que sí! Ya cumplí, ya salí en traje de baño. ¡Exacto! Lo hicimos toda la sección de ejercicios, Andrea la mató. ¡Pero tú estás short! No, no seas así. ¿Quién se me quité? ¡Ah, no! No, no, hasta ahí está bien. Ok, muy sencillo, muy sencillo. Voy a hacer yo lo que... Voy a ejecutar la técnica y después saco a uno para que entre, ¿ok? Ok. Vamos a meternos, por favor, Andy. Ponlo por debajo de rodillas. Te dejo tu micro. Gracias. Ok. Abajo de la pantorrilla y vamos a empezar muy sencillo. Vamos a saltar al centro, pisamos al centro, afuera y salimos. Oye, que usen el resorte con el que apuran los niños para hacer ejercicio, ¿no? Es muy sencillo. Vas adentro, pisas el resorte, adentro, afuera, salgo. Ok. Muy fácil, Valdan. Ok. Vas, anda. Dios mío. Venga. ¿De afuera? ¿De afuera? De afuera. Salta adentro. Salta adentro. Ahora pisa las dos cuerdas. Piso. Afuera. Afuera. Adentro. Adentro. Sal. Salgo. Una más, venga, vámonos. ¿Una más? Sí, sí. Adentro. Adentro. Piso. Afuera, adentro y sal. Eso. Vamos, Andy. No te veas. Venga, ahí en casa, si no son tres, lo puedes hacer con sillas. Adentro. Ahora pisa los dos resortes. Ahora sal con las dos piernas. Ahora, sí, sal. Afuera, adentro. Y afuera. Y otra vez, una más. Adentro. Venga, písalos. Ahí, afuera. Adentro. Afuera. No tienes salsa. Ahora apunta acá. Apunta tú. Apunta acá. Eso. Quítamelo. Ahí está. Muy bien. En el siguiente. Más sencillo. Voy adentro. Afuera. Afuera. Giro. Salgo. Ahí va. Otra vez, ve. Afuera. Acá. Giro. Giro. Salto y caigo. Otra vez. Afuera. Afuera. Giro. Salto. Caigo. Vámonos. Agarro. A ver, dice. Sencillo. Perdón, perdón. Adentro. Gira. Afuera. Afuera. Gira. Salta y queda adentro. Salta y queda adentro. Una más. Otra más. Adentro. Afuera. Afuera. Gira. Giro. Salto. Salto. Y queda adentro. Afuera. Muy bien. Venga, Andy. Es divertido. Que sea divertido. Que sea dinámico. Venga. Adentro. Afuera. Gira. Sal. Ok, cámbiame. Cámbiame. Eso. Cámbiame. La última. Oigan, ahí está. Muchísimas gracias. Aquí nos damos un ministro. ¿Sabes cuál es el origen del Día del Niño? No. ¿Quién nos explica, mi Andy? Chécate esto. Liz Torres nos dice, ¿sabías? ¿A qué no sabías? Grito de guerra. ¡Ánimo, gloria!